Mi cohesión está de papel de fumar, pues puedo explotar después de volar. Es muy gracioso porque me he reído y a los 5 segundos me he escuchado reír. Aquí está lleno de lechuzo. Voy a traer el pato y pato al cabrillo. A lo mejor no lo dejan ni a terrizar. Pues no, no te digo lo que hay. Voy a poner algún aquí, ahí limpiando este pago. Aquí hay limpiando este pago. Bueno, si no, no hay nadie aquí. Aquí hay uno en el suelo. Has dejado todo en el suelo, Bongo. Aquí hay uno en el suelo, Bongo. No tengo nada de armas. No tengo nada de armas. Nada, nada. Yo que te dejo un fusil. Nada, nada. Pues me vale. ¿Eh? Pues me vale. Toma. ¿Eh? Toma. Ahí va. Ahí va. Ay, que me han encontrado, que me han encontrado y no le voy a asignar ni de coña. Ya rematará este. Le he matado por por qué te hace, por qué sirve. Oh, vaya hostia, me voy a. Oh, vaya hostia. Toma, tengo dos mitos pequeños. Toma, tengo dos mitos pequeños. Y un botiquín. Y un botiquín. Mira cómo me cura, Antonio. Mira cómo me cura, Antonio. Da gusto este. La repetición de teóceras. La repetición de teóceras. Sí. Eh, Rioseras, tengo un cemito para ti, si quieres. Eh, Rioseras, tengo un cemito para ti, si quieres. ¿Dónde está aquí el tío este? ¿Dónde está aquí el tío este? ¿Y el megalodón lo habéis visto? ¿Y el megalodón lo habéis visto? No sé qué hay megalodón. No sé qué hay megalodón. El megalodón es un tiburón, ¿no? Un tiburón muy grande. El megalodón es un tiburón, ¿no? Sí, pero que no sabía qué. Sí, pero que no sabía qué. Ya. Habéis hecho un f*** a los chimpibubis, ya. Habéis hecho un f*** a los chimpibubis, ya. Eh, Rioseras, toma. Eh, Rioseras, toma. Creo que no se te pones a cien. Creo que no se te pones a cien. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Es que no le he visto el megalodón. ¿Le he visto el megalodón? No le he visto el megalodón. No le he visto el megalodón. Y por aquí hay uno malo, ¿eh? Y por aquí hay uno malo, ¿eh? No, es un bot. ¿Es un bot? No, es un bot. Para aquí hay uno. Mira, ahí delante hay un... Para disparar un... Ah, me traigo todo eso. ¿Montas a Antonio o qué? Sí, voy, voy. ¿Montas a Antonio o qué? Sí, voy, voy. Vámonos. A mí me tienes que llevar la partida del coche. Creo que he hecho otro. Me llevo el coche con un cabify y... Pues el último no la manco, ¿eh? Pues el último no la manco, ¿eh? Esto es el mismo grupo mandado. Buah, buah, hacéis del pinos. Buah, buah, hacéis del pinos. Buah, buah, hacéis del pinos. Buah, buah. Para que te hagas el medio abongo los gráficos que yo veo, es una... Entre una PlayStation 3 averiada y una PlayStation 2. Aquí, gente. Aquí, gente. Bajo. Bajo. ¿Esto qué es? ¿Cuál? Aquí hay un... Hay como un meteorito. No lo veo yo, no lo veo. ¿Lo has cogido? No lo veo yo, no lo veo. No. ¿Lo has cogido? Hay un meteorito aquí. Hay un meteorito aquí. Aquí están los malos, ¿le matamos? ¿Qué tiene escudo? Aquí están los malos, ¿le matamos? ¿Espera a Rios Seren los han matado? ¿Espera a Rios Seren los han matado? No, no, no. Eh, eh, eh. No, no, no. Están aquí los estos. Estoy ya con él. Ahora le se me está breando. Estoy ya con él. Buah, qué cabrón este. Buah, qué cabrón este. Antonio, dispara, leete el coche. Antonio, dispara, leete el coche. No la atropelle. No la atropelle. No la atropelle. ¿Qué me estás acudiendo? ¿Qué me estás acudiendo? Ya está. Ya está. Hay algo de curar aquí, sí. Hay algo de curar aquí, sí. ¿Esa música que oigo yo ahora? El coche, el autobús. El coche, el autobús. Que parecía la música de las hermanas Marisa. ¿Montarrio, será? ¿Ese tiene pa' cuatro? Sí, sí. Sí, sí. Lleva el puente de disparar, ¿eh? ¿Pero será? Lleva el puente de disparar, ¿eh? Sí. Disparos salen dos días después del tamaño de disparos. Si quieres, cambiamos. Si quieres, cambiamos. No, no. Vale. Tú dispara al bulto y ya está. Lo le doy por el rojo. Espera. ¿Por aquí, gente? ¿Pero te va a ayudar? ¿Pero te va a ayudar? Yo le he hecho ese lugar de avanzar, ¿no? Ah ¿Condúces tú y yo será? ¿Condúces tú y yo será? ¿Condúces tú? Yo llevo la torreta que parlo y estoy... Diseñado, ¿no? Diseñado, ¿no? ¿Contratamos a Chiquibuy? Sí Sí, que se aburre lo que hace más que yo A ver A ver No se aburre lo que hace menos Te aburre Aburre la torre No, 8. Os pongo yo 8. No, 8. Os pongo yo 8. No, yo doy todos los demás del ojo. ¿Por qué ahora no puedo mover la torreta? ¿Por qué? Que no puedo mover la torreta porque está sentado ahí en la torreta, ¿eh? Que no puedo mover la torreta porque está sentado ahí en la torreta, ¿eh? Pues no puedo mover la mida. ¿El escudo que llevas de qué es, Bongo? De velocidad. Ah, eso no me gusta. Aquí se están pegando dos con escudo, ¿eh? Sí. Aquí se están pegando dos con escudo. Disparad, 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 disparad. Disparad, disparad, disparad. Si es que no puedo ahora, no sé por qué, pero no estoy. ¡Debajo! Si es que no puedo mover la torreta, ¿no? ¡Ay, que si es que se me ha desolizado el punto, ¿no? ¿De qué? ¿Qué te has quedado sin batería? Si no había desolestado el mando. ¿Qué te has quedado sin batería? El mando es de la... De la Play 5 del... Del... ¿Dónde está este cabrón? No le vamos a matar a este cabrón. ¿Os ha robado el coche, no? Sí. ¿Os ha robado el coche, no? Sí. ¿Quién os ha robado el coche? Sí. Sí. Entonces, pues yo me he montado en el coche de los malos. Me voy a bajar. No voy a ir bien, Antonio. No voy a ir bien. Me había secuestrado y me había enterado. ¡Oli! Le vas a acudir al coche. Le vas a acudir al coche. No voy a ir bien, no voy a ir bien. El mando. Le vas a lootear, le vas a lootear. Le vas a lootear, le vas a lootear. Le vas a lootear, le vas a lootear. Hay que seguirlo, ¿eh? Le escriben ellos. Le escriben ellos. Guah. Guah. Han subido por aquí arriba. Han subido por aquí arriba. Yo digo que cuando ganemos o cuando lo parten que serán los más probables Vámonos Vámonos ¿Has cambiado las pilas ya? ¿Has cambiado las pilas ya? ¡Eh! ¡Estás reviviendo! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Estás reviviendo! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Estás reviviendo! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? ¡Es aquí delante! ¡Muerto otro! ¿Muerto otro? ¿Dónde está el otro? ¡Falta uno! ¡Ya lo veo! ¡Ah! ¡Ya está muerto! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Márcalo! ¡Dónde está Dios Seras! ¡Dónde estava Dios Seras! ¡Ahí tenéis, esto! ¡Ahí tenéis, esto! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí releceras! ¡Sube aquí releceras! ¡Ey! ¡Lo cogerte los guantes si quieres! ¡Yo tengo guantes! ¿se ha ido? ¿se ha ido? sí, estoy con él ah, por qué ¿estás bajado ya? ahí ahí ya está, ya está, ya está, ya ha muerto sí a ver dónde están tengo los de estos tengo los de estos y me falta un poco ya estoy la que está la que está intermitente, la que está intermitente ahí adelante la que está intermitente, la que está intermitente ahí adelante cuidado, no reventes nada cuidado, no reventes nada ni al chipigui ni nada ni al chipigui ni nada ahí voy a preguntarle a este si me da medicina voy a preguntarle a este si me da medicina mira, qué bien voy, por qué se ha enfadado ahora voy, por qué se ha enfadado ahora la has tocado con el coche sí, sí, la has tocado con el coche sí, sí, sí vámonos 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 Cáñame, vámonos vete, vámonos espalad espalad dispara vete, dispara 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 ¿Y este cabrón? ¿Y este cabrón? ¡Eh! ¡Me ha dejado tirar cabrón! ¡Eh! ¡Me ha dejado tirar cabrón! ¿Cuánto? ¡Eh! ¡Me ha dejado! ¡Eh! ¡Me ha dejado! ¡No! ¡No hay nada! ¡Está ahí el coche! ¡Está en contacto! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Mierda! ¡Tiene que arreglarlo! ¡Tiene que arreglarlo! ¡A ver! ¡Eh! ¡La más cercana es esa de ahí! ¡Ahí! ¡La marca azul! ¡Ahí! ¡Esta! ¡Esta! ¡Nos vamos a mojar un poquitín! ¡La tormenta! ¡Nos vamos a mojar un poquitín! ¡Dale! ¡Dale! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Nos vamos! ¡No vamosvenidos! ¡Qué Metallica! ¡ процentacion! ¡ те ! ¡Volgarle! ¡Nos vamos! ¡Tienes! ¡No! Porque estamos rivalizando Corona, eh Ahí se le ha sacado con la explosión del cóxel, se le ha sacado Está blanco ya, eh Está blanco ya, eh Eh, disparadme Eh, disparadme 21 muertos, vamos Ni más ni menos Espera un segundo, voy a recargar Espera un segundo, voy a recargar Valdea estoy Valdea estoy Eh, no hay Eh, no hay 7, 7, 7, 3 Somos, eh 7, 7, 3 No, no hay que tenerla, no Así de cantos Así de cantos O sea que aparecen 3, 2, 2 o 3, 3, 1 Pero los que hacen no reparan el coche, ¿no? Sí ¿Ah, sí? Sí Pero poco, ¿no? Pero poco, ¿no? Están con el... Están con el... Cuidado, no hay que subirse aquí Eh, hay que subirse aquí Eh, hay que subirse aquí Bien, bien Actorio, bien Ven, bien Actorsio, bien Si No, hombre No, hombre No, hombre El coche... El coche... El coche no el tenemos A ver el SK95 Toma Vaya que me caigo Muerto uno Muerto uno Muerto otro Están aquí, hay que ir Otro, están aquí, hay que ir Pues uno Pues uno Bueno, 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 bueno I'm back I'm back Bueno, vamos a manejar Quiero ser un espectador Eh, me han dado Eh, me han dado ¿Cómo se va esto? ¿Cómo se va esto? ¿Cómo se va esto? ¿Cómo se va esto? ¿Cómo se va? ¿Vamos a ver? ¿Vale? Y sí, la supervivencia la tengo Llevo ya 6 de Involve Sí, la supervivencia la tengo Llevo ya 6 de Involve Voy a volver a la sala Y os voy a dejar Con dolor en mi corazón Que si ¿A qué hora es? Las 9 y cuarto ¿Cómo es? Las 9 y cuarto Porque eso es muy bueno ¿Entonces os vais? Yo sé que ir hacia el móvil ¿Entonces os vais? Yo me quería dar una ducha Yo me quería dar una ducha Para refrescarme un poco Que han dejado en Murcia Las puertas abiertas Y no ven ni torcados para acá Se lo tengo una Ah, no, 11 Bueno, señores Bueno, señores Hasta mañana Tengo hoy dos Tengo hoy dos Además seguidas Son En fin En fin En fin En fin